Victoria y llevan los primeros tres puntos en casa. Ahora que regresaste al goleo, ¿genera confianza para estas distancias finales? Importante llegar a buenos semifinales con gol, ¿verdad? Es importante tanto en lo personal como en lo grupal. Pero bueno, esto es un equipo. Esperemos que todos lleguemos en una buena noche, el día jueves o miércoles, y esperarse sacar la ventaja. Bueno, es que se habló en el camerino, ahora que ya se sabe que ya es la liga, el rival del jueves. No, no hemos hablado nada todavía. Creo que ahorita entrenamos, después del entrenamiento van a venir unas palabras del profesor, pero lo que se habló fue el partido hoy. Terminar que pase el día y esperemos ya a partir de ahora más tarde o mañana tocar el tema de la liga. ¿En su mente ya pasa qué se va a venir el jueves? ¿Qué oscura? Es un clásico, la verdad, hay que ganarlo. A pesar de que es un semifinal, vamos a ver un partido de mucho choque, mucha rivalidad, y esperemos, como te digo, sacar los primeros tres puntos en casa. La afición fundamental, el próximo jueves, acá. Sí, 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 como se han estado haciendo presente, a pesar de los derruchos que hemos tenido en los últimos partidos, ¿verdad? Pero bueno, hoy vimos el apoyo de la afición y esperemos que para el jueves, día jueves, tengamos esto a reventar.